¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Ferzie y bienvenidos a un nuevo video. Hoy te traigo la receta para unos deliciosos scones, que son estos bollos ingleses que se toman por allá para la hora del té y que están deliciosos. Son muy parecidos a un biscuit y están perfectos para la hora del desayuno, para la hora del café, con un poco de mermelada o así salitos, la verdad es que están súper ricos. Vas a ver que están muy fáciles y rápidas de preparar y quedan súper deliciosos, esponjosos y con ese sabor delicioso a mantequilla, así que mejor empecemos ya. Los ingredientes son 2 tazas y 1 cuarto de harina de trigo normal, 2 cucharaditas de polvo para hornear, 1 cuarto de cucharadita de sal, 1 taza de leche, 1 huevo, 1 cucharada de crema ácida, 2 cucharadas de azúcar blanca normal y 100 gramos de mantequilla en cubos y debe estar bien bien fría. Lo primero que vamos a hacer es poner a precalentar nuestro horno a 180 grados centígrados. Y ahora sí, vamos a comenzar agregando en un bowl la leche, el azúcar, el huevo y la crema ácida. Y vamos a mezclar muy muy bien para integrar por completo. Ya con esta mezcla lista la vamos a reservar en el refrigerador para más adelante. Ahora en otro recipiente vamos a servir nuestra harina, el polvo para hornear y la sal. Pasando todo por un colador para evitar cualquier grumo que haya por ahí. Le damos una mezclada a esto para que se integre muy bien. Y agregamos la mantequilla que debe estar bien bien fría y partida en cubitos para que sea más fácil integrarla. Lo que a mí me gusta hacer es primero medio empanizarla con la harina de esta manera. Para entonces entrar con mis manos bien bien limpias para deshacerla con la harina. Frotándola de esta manera para crear pequeños trozos de mantequilla y que se vayan integrando. Lo que queremos es llegar a este punto en el que todo esto parece como arena y como ves no hay trozos grandes de mantequilla. Así que vamos a ir por nuestros ingredientes líquidos que teníamos en el refrigerador y los agregamos. Yo hice un hueco al centro para ya agregarlo y que me fuera más fácil integrar todo. Y vamos a seguir mezclando con las manos hasta que tengamos una masa con todo integrado. En realidad no necesitamos amasar demasiado, solo queremos integrarlo lo suficiente. Y como ves nos queda esta masa súper pegajosa que vamos a llevar a la mesa para aplanarla. En nuestra mesa vamos a esparcir un poco de harina. Para poder bocar nuestra masa. Sé que se ve muy pegajosa la masa pero no te preocupes porque vamos a agregarle un poco de harina por encima. Solo para poder cubrirla y que no se nos peguen las manos. Y en realidad no estoy amasando, solo estoy cubriéndola muy bien con harina por fuera para poder formar esta bolita que ya no se pega. Y mira ahora si ya nos queda una masa manejable muy bonita, lista para aplanarla con ayuda de un rodillo también enharinado. Vamos a aplanar solo un poco hasta tener un grosor más o menos de un centímetro y medio. Y con ayuda de un cortador o como yo lo estoy haciendo con un vaso, que también hay que pasar por harina para que no se nos pegue, vamos a cortar nuestros scones. Y los vamos a ir colocando en una charola cubierta con papel encerado. A partir de ahí solo vamos a juntar lo que nos vaya quedando de la masa sin amasar demasiado y podemos seguir cortando todos los scones que nos salgan. Estos tal vez ya no salgan tan mohentos como los primeros pero no queremos agregar más harina ni sobre amasar la mezcla porque queremos unos panecillos suaves y tiernos. Así que solo trata de juntar la masa lo suficiente para que puedas aplanarla de nuevo y seguir cortando. Y por aquí ya están todos los scones cortados y colocados en la charola. Ya solo falta batir un poquito un huevo para barnizarlos por encima y así nos quede con un color dorado muy bonito al hornearse. Y ahora sí ya que están bien barnizados se van a ir al horno a 180 grados centígrados por aproximadamente unos 20 a 25 minutos. O hasta que veas que dueren muy bonito por arriba pero también hay que checarlos de abajo para ver que no se nos vayan a quemar. Y mira por aquí ya salieron del horno con ese ligero color dorado delicioso. Esponjaron bien bonito y mira por abajo también están perfectos de color, súper doradito delicioso. Y mira este de por aquí ya es el que salió con lo último de masa, un poco deforme pero sigue delicioso. Y listo, lo que me gusta de esta receta es que en cuanto sale en el horno podemos disfrutarlo porque son muy ricos así calientitos recién salidos del horno. Perfectos para un desayuno delicioso o para cualquier momento del día. Mira que rica queda la amiga, súper deliciosa, tierna y esponjosa. Y podemos comerlos así solitos o acompañarlos con un poco de mermelada, de verdad que son la mejor combinación. Y también podemos agregarles un poco de crema batida y wow la delicia como te dije al principio son como biscuits. Así que están deliciosos, espero que te animo a ser para los y me cuentas que tal porque de verdad seguro que te van a encantar. Espero que te haya gustado mucho esta receta, cuéntame en los comentarios que te pareció o si tienes alguna duda de verdad que están muy ricos estos panecitos, quedan súper ricos, mantequillosos, suavecitos y con mermelada, uff, deliciosos. Muchas gracias por estar por aquí, espero que tengas un bonito día. No olvides suscribirte para que no te pierdas ninguno de los videos. Recuerda que yo soy Percy y nos vemos la próxima semana. Bye! ¡Suscríbete al canal!